La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia realizará reuniones con diversos movimientos sociales, movimientos políticos, partidos, sectores económicos, gremiales y territoriales para exponer la posición sobre los elementos fundamentales de la gran anunciada coalición. Dándole seguimiento al comunicado en el que llamábamos a la Unión, que el momento de la Unión es ahora. Hemos tenido reuniones con distintas instancias, principalmente con la Unidad Nacional Azul y Blanco, pero también a partir de esta semana vamos a tener reuniones con movimientos sociales, con agrupaciones económicas y también con partidos políticos para iniciar este proceso de conversación sobre lo que visualizamos como el contenido de una gran coalición opositora, que debería ser una coalición incluyente, sin sectarismo, pro-democracia en contra de la dictadura. Igualmente se abordarán temas sobre las reformas electorales necesarias para llevar a cabo elecciones transparentes, confiables, seguras y adelantadas, dijo Juan Sebastián Chamorro. Sí, como dijimos en su momento, en este mismo comunicado de hace 10 días, nosotros hemos sostenido de que las actuaciones pasadas no deben de ser olvidadas, las responsabilidades deben de mantenerse, pero en este momento existe un bien mayor, un objetivo mayor, como es la unión de todas las fuerzas, la solución pacífica, democrática a través de la celebración de elecciones libres anticipadas, observadas, y esto conlleva necesariamente a que depongamos posiciones individualistas, posiciones sectaristas, posiciones ideológicamente sesgadas o de señalamientos y pensar en ese objetivo común como es el establecimiento de la democracia en el país. Así que sí, la discusión tiene que ir girada alrededor de este cambio democrático que quiere Nicaragua, independientemente de que hayan habido cuestionamientos o no. Creo que estos cuestionamientos se van a resolver una vez establecido la democracia en una asamblea nacional completamente incluyente, donde se discuta efectivamente estas responsabilidades y estas diferencias ideológicas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.